Desde ya, por supuesto, adelante. Terminando de hacer los enlaces, hoy estamos incorporando a las personas que se siguen sumando a nuestro conversatorio. Un servidor Jorge Hidalgo les da la más cordial bienvenida a este que es nuestro webinar número 48 con la doctora Gaby Sued. Estamos casi llegando a las 50 transmisiones de estos espacios virtuales de interacción y para nosotros es un honor poder estar compartiendo esta plataforma de reflexión con los investigadores de nuestra Asociación Mexicana. Y me voy a permitir, si me lo permiten, antes que cualquier otra cosa, agradecerle en nombre de nuestro comité ejecutivo, tanto a la doctora Gaby Sued por haber aceptado el estar el día de hoy con nosotros compartiendo este tema, Métodos Digitales, para precisamente analizar el estudio de las plataformas sociales y las actualizaciones, casos, críticas e interrogantes, como también a la doctora Doris Milda Flores Márquez por haber aceptado el día de hoy acompañarnos como moderadora de esta sesión virtual. Muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias Doris por estar en este espacio el día de hoy con nosotros. Y sin más, me voy a permitir presentar a nuestra moderadora, la doctora Doris Milda Flores Márquez. Para aquellos que no tengan el gusto de conocerla en su trayectoria, ella es coordinadora del grupo 1 de investigación de nuestra Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información. Además, ha sido miembro de distintos comités ejecutivos acompañando desde la parte de difusión, como también, pues, hoy en esta parte de la coordinación de los grupos de investigación. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de la Salle Bajío. Es licenciada en comunicación en medios masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en comunicación de la ciencia y la cultura por el ITESO y doctora en estudios científicos y sociales en la línea de comunicación, cultura y sociedad por la misma institución. Es autora del libro Imaginar un Mundo Mejor, la expresión pública de los activistas en Internet, editado por el ITESO en el año 2019. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 1. Es co-share del Participatory Communication Research de la IMCR y co-coordinadora del grupo de investigación, como decíamos, Nuevas Tecnologías, Internet, Social e Información de nuestra asociación. Y fue secretaria, como lo habíamos mencionado, de difusión en el Comité Ejecutivo del año 2017 al 2019. Además, es también coordinadora del Seminario de Estudios de Internet y co-coordinadora del Seminario de Especialidades en la Era Global de la Universidad de la Salle Bajío. Muchísimas gracias, Doris, por estar el día de hoy con nosotros. Como ya es tradición, yo te cedo los micrófonos y la cámara para que tú puedas llevar la moderación de este espacio. Muchas gracias, Adolfo. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y por esta presentación. Es para mí un gran gusto presentar en esta sesión a Gaby, como la conocemos muchos. Y bueno, procederé a continuación a leer brevemente algunos datos del currículum de Gaby, que es bastante más extenso que esto. Gabriela Suez es doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, así como licenciada y profesora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en cultura digital. En los últimos años ha profundizado en la aplicación de métodos digitales al estudio de contenidos generados en medios sociales. También se ha dedicado a las humanidades digitales. Cuenta con numerosas publicaciones en esas áreas. Hasta 2016 ha sido profesora adjunta del Taller de Introducción a la Informática, Telemática y Procesamiento de Datos de la Carrera de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos de grado y posgrado en esta universidad, también en la Universidad Católica de Lima en Perú y el Tecnológico de Monterrey en México, donde actualmente se desempeña como profesora. En el periodo septiembre 2020, julio 2021, realizará una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el doctor Raúl Trejo del Arbre, con un proyecto sobre culturas algorítmicas que seguramente será muy productivo y ya nos estará contando más adelante sobre los avances. De momento, bueno, le doy la palabra a Gaby. Voy a dejar el tiempo para que Gaby exponga con calma lo que nos va a presentar hoy, que además, dicho sea de paso, está interesantísimo como siempre. Y posteriormente tendremos oportunidad de dialogar con quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. Y pues adelante, Gaby. Muchas gracias, Doris. Compartimos la pantalla y empezamos enseguida. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera saludar especialmente a algunos colegas de Argentina, que veo que han entrado al webinar. Muchas gracias, sepan que extraño siempre mi país. Después quiero saludar también a algunos otros colegas del TEC que andan por aquí, y a todos los demás en general, muchas gracias por asistir. Muy bien. La idea entonces de hoy es compartirles un poco el trabajo que vine haciendo en los últimos años, básicamente mi investigación doctoral que se terminó el año pasado y este año continúa un poco como investigación. Y bueno, ahí moviéndonos hacia otros sitios, ahora les voy a contar cómo. Dentro de los muy útiles webinars de la MIG, a los que yo suelo asistir, he visto que el tema de métodos digitales ha estado poco presente. Así que se me ocurrió que era un buen aporte para devolverles a los colegas todo lo que me han brindado en el último año, desde que empecé a asistir a los webinars. Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tratar estos cuatro puntos. Algunos puntos de vista para abordar las plataformas sociales, puntos de vista actuales. Entonces, ¿qué tipo de perspectivas podemos encontrar hoy en día dentro de los llamados métodos digitales? Vamos a ver algunos casos de estudios y luego vamos a escuchar preguntas y a tratar de entablar una plática con los colegas que siempre están productivas. Entonces, vamos a empezar por el primero, ¿no? Los diferentes puntos de vista para estudiar las plataformas sociales en la cultura digital. Aquí hay un esquema que muestra cierta reducción de elementos que he querido hacer últimamente y que reduce los puntos de vista desde donde estudiar las plataformas sociales a cuatro. Por un lado, los datos y los contenidos digitales. Los datos, objetos, contenidos digitales que están aquí arriba. Por otro lado, los usuarios, aquí abajo. Luego, las plataformas. Y luego lo que conocemos como los algoritmos. Yo diría que la cultura digital actual, la vida digital actual, está formada por estos cuatro puntas, ¿no? Y son a la vez cuatro puertas de entrada para poder entender los fenómenos que suceden aquí, ¿no? En la cultura y en la vida digital. Hay diferentes campos, subcampos, perspectivas metodológicas y teóricas que han, en los últimos años, se ha centrado en cada uno de estos puntos, ¿no? Los métodos digitales se han centrado en los contenidos producidos en las plataformas, digamos, o en lo que nosotros también llamamos datos. Los estudios críticos del software, la economía política de la comunicación, y desde una perspectiva un poco más crítica, la perspectiva de la colonización de datos, de Nick Puldry y Mejías, yo los ubicaría aquí en el interés, centrándose en las plataformas, ¿no? Luego tenemos los estudios centrados en los usuarios, que tal vez son como los que conocemos más, los pioneros, vamos a decir, centrados en la etnografía digital. Y en cuarto lugar tenemos lo que conocemos, los estudios de culturas algorítmicas, o algoritmos en la cultura, que son los menos explorados. Acá puse alguna otra alternativa, que es la de Big Data from the South, que yo la puse afuera porque me parece que es una perspectiva que podría cruzar perfectamente los cuatro elementos, solamente que desde un paradigma, digamos, relacionado con los estudios del sur global, si queremos, o con una perspectiva no eurocentrista o americanocentrista de los estudios digitales. Luego lo podemos aclarar, si a alguno de ustedes les interesa. Hay un subcampo que serían los estudios críticos de plataformas, que cruzan un poco los métodos digitales, que no solamente tienden a estudiar plataformas sociales, sino que pueden estudiar cualquier otro tipo de entornos digitales, con los estudios de plataforma. Entonces, yo me ubico más o menos aquí, en los estudios críticos de plataformas, entre los métodos digitales y los estudios de plataformas, ¿no? Yo, las cosas que les voy a presentar me parece que están dentro de este círculo. Otra razón por la que yo les quise presentar este círculo es porque sabemos que todo lo que tenga que ver con Big Data y grandes datos y métodos informáticos aplicados a la investigación social, hoy en día tiene como cierta demanda o cierto éxito o mayor interés, podríamos luego ver por qué, pero lo que yo pienso es que en realidad, estas son, más allá de las modas o del mayor interés que susciten una u otra entrada a la cultura digital, pienso que no hay un método que sea mejor que el otro. Cada método tiene su objeto de estudio, tiene sus preguntas, si estudiamos datos hay cosas que no vamos a saber sobre los usuarios, y hay cosas que no vamos a saber desde los modelos de negocio y desde la economía política de las plataformas. Si estudiamos sobre plataformas hay cosas que no vamos a saber sobre los usuarios, y así sucesivamente. Entonces, ningún método es mejor ni viene a suplantar a otro. Cada uno responde preguntas diferentes, creo que hoy en día lo que me parece que es más útil y más interesante es cómo encontrar combinaciones entre esos cuatro puntos y poder tratar un problema de la cultura digital sobre más de uno de ellos, ¿no? O en combinación. Esta sería como mi idea. Pero, como no podemos desarrollar todo, y yo también tampoco es que he explorado todos estos métodos, hoy nos vamos a concentrar en el versíptice de los datos y de los contenidos digitales. Esperen que no se me pasa la pantalla. Ahí está. Bueno, en este caso esta línea de tiempo también señala un poco como estas cuatro orientaciones de estudios desarrolladas evolutivamente, como que cada una de estas líneas han tenido un auge en determinado momento, y ese auge ha tenido que ver también con el desarrollo de internet, sus plataformas y sus culturas. Por ejemplo, la etnografía digital que se empieza a desarrollar desde fin de los 90, es una perspectiva que se desarrolla mucho alrededor de los blogs, alrededor de ciertas manifestaciones particulares como Second Life, como el origen de la Wikipedia, pero que no abarca, digamos, ampliamente, todo el periodo que llamamos como el periodo de la web social, que es el periodo en el que emergen la mayoría de las plataformas sociales, y se empieza como, la web se empieza como a estructurar en bases de datos. Aquí hay un evento fundamental que es el Digging into Data Challenge del 2009, que lo promueva la Fundación de Artes y Ciencias de Estados Unidos, como una especie de reto de investigación para el uso de datos sociales, de trabajo con Big Data, y de interdisciplina entre las tecnologías y las ciencias sociales y humanísticas, que concita mucho interés, flujo de presupuesto y colaboraciones internacionales. Entonces, en este lugar, digamos, a raíz de esto es que los métodos digitales, la analítica cultural, las humanidades digitales, empiezan a tener como un auge muy fuerte, o sea, el uso de datos para la investigación social, hasta que, siempre hay un hasta que, hasta que algunas, digamos, cuestiones que contaminan un poco el espacio de las redes sociales, como el estudio de, el famoso estudio de 2014 de Facebook, que manipula los perfiles para poder conocer cuál es el estado de los usuarios, o la campaña de Donald Trump en el 2016, hasta que llegamos al caso de Cambridge Analytica del 2017, todos esos acontecimientos que contaminan el uso, digamos, sociocultural de las plataformas sociales, que empiezan a desentrañar otro tipo de usos de datos por medio de las plataformas, entonces estos métodos digitales, un poco que también en esta última parte reciben ciertos cuestionamientos, hay que, por ejemplo, ajustar muchísimo las cuestiones éticas en las investigaciones, no siempre se obtienen los resultados esperados en ese sentido, y también empieza como a haber un resurgimiento de lo que podrían ser los estudios críticos de plataforma, digamos, en el sentido más de la economía política de la información, que está habiendo de los de negocios, está habiendo monopolizaciones de datos, está habiendo qué hacen las empresas, las compañías con los datos, etcétera. Entonces ahí surgen como nuevas perspectivas, ¿no? La acción de los algoritmos y los contenidos automatizados, los estudios críticos de Big Data, y entonces los métodos digitales, si bien logran una cierta estabilización, y yo pienso que todavía, digamos, están vigentes en el campo, no tienen la explosión, tal vez, el auge que podrían haber tenido en el 2013, 2014, más o menos, ¿no? A pesar de que sí se consolidan como cierto método mainstream, porque siempre hace falta tener un monitoreo de lo que pasa en las plataformas. Bueno, vamos a pasar entonces a los discursos sobre el método, como les digo yo, que son los discursos sobre las perspectivas que hay para el análisis de objetos digitales, que tienen una distinción, acá tienen una característica fundamental, que es el uso de aquellos objetos generados en el entorno de internet, como ser hashtags, métricas, posteos, imágenes, para la investigación social y cultural a través del uso de herramientas digitales. Esa sería más o menos sintéticamente una definición de lo que se podría considerar método digital. Sería la incorporación de herramientas digitales en el proceso de investigación para investigar objetos generados en el entorno de la web, y a través de eso poder saber más sobre la sociedad o sobre la cultura, ya no sobre internet. También se puede saber sobre internet, pero la principal motivación sería como hacer una documentación de tendencias sociales. Dentro de las disciplinas que más o menos pueden juntarse dentro de este paradigma, tenemos muchas variaciones. Tenemos los métodos digitales de Richard Rogers, fundados en la Universidad de Amsterdam, tenemos varios paradigmas. Los métodos digitales de Richard Rogers, la analítica cultural de Manovich, la sociología digital de Marrés, las ciencias sociales computacionales, firmadas por Láser, que es un sociólogo conocido, y las humanidades digitales. Todas estas son disciplinas que, o bueno, perspectivas más bien, perspectivas que tienen algunas cuestiones en común y otras no. Por ejemplo, Rogers dice que los métodos digitales reúnen aquellas investigaciones que se hacen con objetos digitales nativos, mientras que las humanidades digitales reúnen aquellas que se hacen con objetos digitales digitalizados, o sea, con libros, obras plásticas, imágenes que en principio eran analógicas, no estaban publicadas a medios sociales, que se digitalizan, y entonces se forma una base de datos con ellas, y a partir de eso se aplican técnicas informáticas para usarlas. La analítica cultural, bueno, Manovich dice que él trabaja con las dos cosas, trabaja tanto con objetos digitales nativos, como con objetos digitalizados. Marres dice que está bien trabajar con objetos digitales del entorno online, pero antes que eso hay que hacer una profunda revisión de todas las metodologías, de cómo estas metodologías afectan a las investigaciones sociales, cuáles son las teorías sociales que las sostienen, con quiénes estamos negociando los científicos sociales, si usamos métodos digitales, no, es como que ella propone un uso, pero un uso reflexivo y muy evaluado de las tecnologías digitales disponibles. Y LASER, bueno, las ciencias sociales computacionales, tienen una visión de que, bueno, procesando millones de datos sociales, lo que vamos a tener es una imagen de lo que es la sociedad, o sea, no tiene como una teoría social que sostenga la metodología, sino que un poco como que lo social es una fotografía que emergería del procesamiento automático de datos. Ustedes juzgarán si eso es interesante o adecuado o no. Pero como verán, entonces, cada una tiene como su propia vertiente y varias cosas las engloban también. Bueno, aquí esta la voy a pasar rápidamente porque son las mismas perspectivas que acabo de nombrar, solamente pensando en que como estas perspectivas trabajan con datos, y ustedes saben que los datos últimamente tienen como un valor muy grande, ¿no? Están aquellos que dicen que los datos son el nuevo oro, el nuevo petróleo, bueno, todos esos discursos que también valdría la pena desmontar un poco, pero como está esta circulación de que los datos son algo muy valioso, en realidad todas estas perspectivas de alguna manera entran en controversia por el sentido de lo que sería investigar con datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los métodos digitales y la analítica cultural tienen una controversia de prioridad. Quiere decir que ellos están viendo quiénes son los que sentaron, digamos, la primera piebra para hacer métodos digitales. La sociología digital tiene cierta controversia con los métodos digitales porque piensa que los métodos digitales no son lo suficientemente reflexivos y que hay que agregarle reflexividad a la práctica. Tal vez la más importante de las controversias sea la que tienen los métodos digitales con la etnografía digital o la etnografía virtual de Heinz, porque lo que hace Rogers entre el 2007 y el 2009 es decir, bueno, los objetos que se originaron en la web, los objetos nativos deben estudiarse con métodos nativos, no podemos exportar métodos de la etnografía tradicional a la web. Entonces ahí, digamos, hay como cierta ruptura que luego con los años igual se va como recomponiendo en un trabajo más de colaboración. Pero en principio habría como una controversia ahí por el método, digamos, de un método centrado en prácticas como sería la etnografía digital o la etnografía virtual a un método centrado en datos como son los métodos digitales. Bueno, un poco esta slide se las había adelantado, que sería como esta definición de qué consideramos y qué no consideramos métodos digitales. Creo que hay algunas cuestiones claves acá, que es este concepto de reorientación, de repurposing, porque lo que hacen los métodos digitales es tomar objetos y herramientas que estaban previamente en la web destinadas a otras fines, por ejemplo, al marketing digital, para poder reorientarlos y usarlos en función de la investigación social. Sería como también otro concepto que viene también de la CTS, que sería la reapropiación. Y luego algo para decir es que los métodos digitales, ni ninguna de las perspectivas que yo nombré antes dan una receta de nada. Son una estrategia general, pueden brindar algunas herramientas epistemológicas, teóricas y metodológicas, como para que uno pueda situar la investigación propia en alguna parte, aterrizarla, digamos, en un campo, en una perspectiva, pero ninguno da una receta de cómo es que hay que hacer esto. Eso es bastante interesante, también porque nos deja a todos bastante libertad de acción para poder ir construyendo nuestros métodos y nuestras técnicas permanentemente. Muy bien. En particular, recuerdan que les había dicho que dentro de los métodos digitales existe un subcampo de estos métodos digitales que son los estudios de plataformas, que son los que se orientan al estudio de las plataformas a partir de la recolección de datos por medio de sus APIs, a partir del uso de métricas, a partir del uso de las propias publicaciones, y que ahí hay un enganche entre estudiar lo social y las condiciones sociales y culturales de las que pueden dar cuenta esos datos, por un lado, y las pautas comunicativas de interacción, de usos sociales, de las plataformas por el otro. Entonces, ahí hay como una doble lógica. Estudiando datos podemos estudiar las condiciones culturales y sociales que presentan esos datos y podemos estudiar a la vez la lógica de las plataformas. Comprender el funcionamiento de las plataformas. Muy bien. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos para aplicar esto? Bueno, para aplicar esto tenemos que poder trabajar, digamos, bajar un nivel y tenemos que poder aplicar técnicas, que son técnicas digitales, mediante herramientas digitales. Entonces, aquí sí yo hice cierto trabajo de orden y cierta propuesta pensando ¿cuál es el repertorio de técnicas digitales que tenemos a nuestra disposición los investigadores centrados en datos? Bueno, tenemos técnicas de recolección, de limpieza, de procesamiento, de visualización e identificación de patrones. Esa sería como una secuencia de investigación lógica. Tengo datos, ¿qué hago? Bueno, ya los recolecté, si los tengo, los tengo que limpiar, luego los proceso. Produzco una visualización porque si tengo datos, tengo muchos datos, entonces no los puedo leer uno a uno, necesito producir un artefacto que me ayude a poderlos leer fácilmente y eso es en las visualizaciones. Y luego, en esas visualizaciones, intento identificar patrones. Esas serían como una clasificación de cuatro técnicos. Pero luego, dentro de las técnicas, tengo otras técnicas más específicas. No es lo mismo procesar texto que procesar imágenes o que procesar métricas de reacciones. Y además de tener técnicas, tengo instrumentos debajo de las técnicas. Que estos sí, los instrumentos son lo concreto. Por ejemplo, si uso para hacer analítica textual la ya famosa Voyant Tools, ¿no? Esa ya sería una herramienta, es un instrumento. Y el día de mañana, espero que nunca pase, pero el día de mañana, si Voyant Tools nos deja sin el gusto de poder procesar ahí las nubes de palabras, tendré que usar otra herramienta que la podré conseguir en otro sitio web o la podré fabricar yo con un entorno de programación en R1 Python o lo que sea. Pero lo que quiero decir es que los instrumentos suelen variar con el tiempo. Por ejemplo, hace uno o dos años cerró Google Fusion, que a los que hacíamos investigación en datos nos ayudó muchísimo y tuvimos que encontrar otros instrumentos con los que poder ejecutar las mismas técnicas. Entonces hay que distinguir. Un nivel son los métodos, que son como estrategias generales y líneas de acción. Otro nivel son las técnicas, que son modos de hacer. Y otro nivel son los instrumentos, que son los que nos permiten hacer. Y esos instrumentos, ustedes sabrán que en la web varían todo el tiempo. Nacen y mueren y tienen ciclos y hay que buscar otros y así. Bien. Entonces, pasado el tema de las técnicas, vamos a hacer un poco de autocrítica. Hay limitaciones, ¿no? Y sobre todo en el tema de lo que Roger llama el repurposing o reorientación. Investigar con técnicas digitales implica delegar la confianza en terceros. O sea, cuando yo uso la API de Twitter o la API de YouTube, de alguna manera tengo que negociar con la plataforma y tengo que aceptar sus términos de uso, tengo que aceptar, por ejemplo, la manera en que estructura las API, qué metadatos guarda y qué no, qué metadatos pone a disposición del público y qué metadatos no. o sea, acepto de alguna manera cierta lógica de la plataforma, ¿no? Debo someterme a sus políticas de tratamiento de datos. Y además, muchos de los instrumentos digitales son cajas negras y aún en caso de aplicar lenguaje de programación, los desarrollos son de terceros, y esto pasa particularmente para la lengua española. Por ejemplo, si yo paso mi corpus en un análisis de sentimientos con un diccionario de la lengua española, igual yo tengo que saber que aunque yo sepa el código de programación para poder pasar ese diccionario, ese diccionario lo hizo otra persona, yo no me puedo poner a construir mi propio diccionario, y entonces tengo que aceptar de alguna manera los términos en que ese diccionario está hecho por terceros. Hay que delegar en terceros. Esto hay que saberlo. No es lo mismo que cuando uno construye su encuesta que es su propia encuesta, y no delega nada en terceros, porque la hizo uno. O el cuestionario de entrevistas semiestructurados lo hizo uno. El diccionario para el análisis de sentimientos lo hizo un tercero. Yo tengo que confiar en ese tercero. Este es un pasaje digamos de la delegación de la construcción de instrumentos por parte del científico, es un pasaje por el que las ciencias sociales estamos pasando ahora, pero otras ciencias, las ciencias biomédicas, las ciencias físicas, ese pasaje hace mucho tiempo que lo realizan, ¿no? Desde, qué sé yo, en Argentina en los años 50 Bernardo Hussey se construyó sus propios instrumentos de investigación para el laboratorio. Eso ya no se puede hacer más. Los científicos hoy en día de las biomédicas investigan con paquetes de software, investigan con microscopios, investigan con objetos que los hicieron terceros, hasta los ratones los hicieron los terceros. Nosotros, los científicos sociales, estamos muy acostumbrados a confeccionar nuestros propios instrumentos y ahora acá tenemos que delegar a instrumentos que han hecho terceros. Todo eso es un proceso. Después, las cuestiones éticas. Bueno, el caso Cambridge Analytics fue un factor principal en 2017 de cuestionamiento acerca de la ética de la investigación basada en datos. Uno podría alegar, digamos, el mayor ardit que tienen los investigadores en datos es decir, que los estudios recogen investigación, recogen información pública, ¿no? Lo que recolectamos en Twitter está publicado, lo que recolectamos en Instagram está publicado. Bueno, sin embargo, los eticistas no aceptan este criterio como suficiente, porque dicen que lo que se publica se publica con una cierta, con un propósito, digamos, y ese propósito no es la investigación científica. Entonces, el carácter público de los datos no es suficiente para generar investigaciones éticas. Hay varias organizaciones y autores que sean, que digamos, tienen diferentes puntos de vista sobre la ética del trabajo de datos. Están quienes piensan que si uno toma suficiente cuidado, digamos, si uno aplica lo que se llama una ética del cuidado, las investigaciones en datos son viables y ahí están los que, bueno, son muy críticos de las investigaciones que se hacen en datos. Digamos, hay especialistas éticos de las dos ramas. Yo, personalmente, pienso que existe el cuidado ético y que se puede hacer investigación basada en datos éticos. Bien, seguimos. Bueno, ahora lo que les voy a presentar son algunos casitos y ejemplos de cosas que estuvimos trabajando en los últimos años, muchas con algunos colegas que andan por ahí, así que me da mucha gusto que vean sus propias investigaciones aquí. Las voy a pasar muy rápido, cualquier cosa me preguntan. bien, vamos a empezar con Instagram. Instagram fue mi laboratorio de tesis doctoral y entonces ahí yo trabajé con unas 5600 fotografías etiquetadas como Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México. A mí me movió hacer este trabajo porque cada vez que yo leía investigaciones de ciudades en medios sociales no veía ninguna ciudad latinoamericana, no veía ninguna ciudad que manejara la lengua española, la verdad que veía trabajos preciosos pero el español no estaba reflejado y bueno, en la medida de lo posible quise hacer mi aporte. Y entonces ahí trabajé con muchísimas visualizaciones, las visualizaciones están en este sitio ciudadesvisibles.omeca.net ahí hice mi propio repositorio de visualizaciones que hay como más de 50 generadas. Bueno, este trabajo que hicimos con Martín Rodríguez Kediquián de la UBA es un trabajo muy bonito como experiencia de repurposing porque acá nosotros usamos esta herramienta que se llama Crowdangle que la usan la usan mucho los periodistas y lo que hace es dar métricas de circulación en Facebook. Facebook es una plataforma muy difícil de estudiar porque las APIs están cerradas y Cloudangle nos permitió una puerta de entrada a ver cómo las noticias falsas circulaban en Facebook. Entonces con un corpus relativamente pequeño que no fue de más de 40 noticias falsas que recolectamos entre México y Argentina fuimos midiendo circulación y fuimos viendo quiénes eran los grupos sociales que reproducían esas noticias falsas fuimos haciendo una especie de estudio casi antropológico de Facebook en el sentido de que nos fuimos metiendo por grupos de los que nosotros ignorábamos era como un Facebook muy diferente al que nosotros visitamos cotidianamente empezamos a ver grupos antiabortistas grupos de extrema derecha grupos muy radicalizados de ciertos lugares de México con muchísima publicación y muchísimo movimiento cosas que la verdad que no teníamos fue un Facebook fuera de lo común y esto es interesante para ver que no solamente uno usa métodos digitales sobre cientos de miles de objetos acá lo usamos sobre 40 objetos nada más este es un trabajo de hace varios años que ahora lo estoy tratando de reflotar para dar un programa en el tecnológico de Monterrey que estudió YouTube desde la desde la óptica de los booktubers tratando de ver el tema de cómo se construyen comunidades nativas digitales en YouTube ¿no? y acá este gráfico era muy lindo porque lo que empezamos a descubrir es que en las descripciones de los videos los booktubers se citaban a ellos mismos entonces pudimos armar una red de citas al estilo de una red académica lo que nos dio el pie para digamos para pensar que estos booktubers eran realmente una comunidad nativa digital este es un estudio que hicimos con la doctora Ortega la que le mando un saludo porque debe estar por ahí y el último estudio que hicimos con la querida María Elena Meneses a quien extrañamos muchísimo y fue un estudio en donde trabajamos con WhatsApp acá lo que hicimos fue el report proposing de vieron que en WhatsApp les preguntan si quieren hacer un backup de su chat en el Google Drive nosotros usamos esa herramienta para recolectar datos entramos por el lado de los grupos de WhatsApp y les pedimos a los administradores de los grupos si no nos podían hacer un backup de su grupo y pasárnoslos los administradores aceptaron y lo hicieron nosotros anonimizamos la muestra y agregamos datos entonces en ese sentido hubiera sido un estudio ético pero nos pusieron en alguna publicación nos han puesto algún pero ético en recolectar datos desde WhatsApp como que les sonó demasiado invasivo de la privacidad vamos a decir con lo cual mi consejo es no se lancen a hacer esto en sus casas antes de pensarlo bien sin embargo el estudio salió muy interesante lo que hicimos fue con en vivo hacer una clasificación de mensajes en diferentes tipos de temáticas y nos enteramos de varias cosas nos enteramos por ejemplo de que la solidaridad en tiempos de crisis la solidaridad dura 15 días y luego todos quieren volver a sus ocupaciones de siempre por ejemplo las temáticas cotidianas acá van ganando espacio y ya 15 días luego del sismo del 19 de septiembre todos andan pensando en sus cosas los primeros días por ejemplo hubo muchísima noticias falsas otras cosas que nos importan y información no verificada también nos enteramos mucho sobre las creencias y las emociones que tenía la gente en el momento del sismo que es otro tema para revisar muy bien este es un trabajo que hicimos con mi colega Noemilugo del tecnológico sobre Netflix bueno acá teníamos que investigar sin apis porque no teníamos Netflix no tiene bases de datos abiertas a pesar de que corren ahí por la web algunas bases de datos que no sé qué tipo de oficialidad tendrán así que acá lo que hicimos fue correr una rápida encuesta en redes sociales para ver qué era lo que veía la gente y meterlas en un análisis de red y vimos algunas cosas muy interesantes de cómo la gente no divide sus consumos en géneros pero sí los que veían unas cosas no veían otras entonces los que ven la casa de papel por ahí ven Strichel y los que ven Luis Miguel ven Black Mirror pero los que ven la casa de papel no ven Luis Miguel entonces empezás a ver como unos criterios de selección que rompe la rueda de género que era bastante interesante por por último este este es nuestro trabajo especial y último trabajo con Manuel Cebral que es un científico de datos de Tecnológico de Monterrey y que si está por ahí le mando un saludo y acá nos pusimos a explorar qué pasaba con la COVID-19 en Twitter y hicimos primero una exploración de frecuencia léxica en el tiempo que es el gráfico de la izquierda bueno estoy como resumiendo esta exploración del gráfico de la izquierda junta como un mapeo de 230.000 tweets más o menos y en cambio este de la derecha que es de publicación trabaja solamente sobre los 450 tweets que recibieron más de 100 retweets de la muestra entonces acá tenemos una mirada perdón tenemos una mirada general una mirada lejana digamos y acá en la derecha tenemos una mirada cercana si ven en la derecha ciertas barras que tienen como una transparencia que son un poquito más más claras que el resto aquí por ejemplo estos son diferencias de género o sea son los retweets de mujeres que lograron más de 100 retweets solamente esos y el resto son hombres o actores sociales digamos este es bueno el estudio que estamos terminando con Manuel y que estamos mandando publicación y con este si yo también termino mi exposición acá rápidamente las referencias que seguramente la van a poder revisar si revisan la grabación de este webinar y las preguntas están a su cargo así que aquí yo dejo de compartir pantalla y espero que podamos dialogar perfecto Gaby muchísimas gracias por esta exposición tan clara y bueno pues vamos a las preguntas justamente por acá tengo un comentario de José Luis López Aguirre que dice una buena herramienta para la visualización de datos es Google Data Studio y también él mismo agrega más adelante sobre las cuestiones éticas en el manejo de los datos de los usuarios una viable posible una posibilidad será es anonimizar los datos sensibles de los usuarios ya nos comentabas un poquito acerca de esto durante tu exposición pero si quieres abundar un poquito más pues es el momento sí por supuesto la anonimización es fundamental y además yo creo que también el presentar los datos agregados o sea por ejemplo por actores ¿no? los medios los políticos los gobernantes me parece que es otro recurso interesante que protege los datos pero no es lo único que yo tendría en cuenta por ejemplo si trabajamos con imágenes al trabajar con imágenes en Instagram por ejemplo yo hice cierto análisis de contenido dividí mi muestra entre personas espacios objetos etcétera ¿no? a mí me parece que publicar visualizaciones bueno por ejemplo montaje fotográficos de selfies en Instagram a mí me parece un poco invasivo de la privacidad de las personas porque las personas ciertamente si bien les gusta hacer miradas etcétera no han puesto ahí su retrato para que yo lo publique en un trabajo ahí yo tomo cierta digamos diferenciación entre subjetivo objetivo y pienso bueno el Palacio de Bellas Artes es la fotografía del Palacio de Bellas Artes es un discurso objetivo vamos a decir y entonces puede ser mostrado la selfie de alguien en su recámara es un discurso subjetivo yo prefiero no mostrarlo entonces si yo tengo que trabajar con retratos selfies etcétera para una publicación cuento textualmente lo que encontré pero no no publico el montaje si trabajo con escenarios publico el montaje siempre teniendo en cuenta que es anónimo teniendo haciendo la selva de la vida también que si publico el montaje es digamos para realzar que lo que hacen los usuarios es una producción cultural nunca para hacer juicios de valor o sea por ejemplo decir bueno la gente que publica en Instagram que poco salve de fotografía jamás este entonces hay otras salvedades además de la anonimización muy bien Gaby muchas gracias desde Facebook Andara Guzmán nos pregunta ¿pueden compartirnos de nuevo la liga al proyecto de investigación del doctorado? esta parte donde hiciste tu repositorio si te parece copiamos el dato para ponerlo en Facebook yo lo puedo pasar por aquí si por supuesto si quieres yo lo copio y tenemos otra pregunta de Alejandra Toxtle que dice ¿cómo afectan los bots en las investigaciones y qué se puede hacer en este caso? bueno los bots siempre están vamos a empezar por ahí los bots siempre están y habría que ver cuál es digamos cuál es el objeto de qué es lo que qué es lo que estamos investigando hay que verlo puntualmente yo creo que hay que hacer un deslinde digamos por ejemplo si yo estuviera investigando Twitter haría un deslinde entre lo que es bot de lo que no es o lo que es por ahí un hashtag vamos a decir un hashtag concertado un hashtag que vemos que es un hashtag que estratégicamente está puesto para ser una una tendencia entonces yo deslindaría y diría bueno esta muestra tiene tanto de 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 posibles este hashtag concertados o no en la medida de lo posible luego hay otra cuestión que es que depende de lo que se estudie porque los bots están ahí para ejercer una influencia y si yo estoy estudiando la influencia bueno la influencia también la causarán los bots luego estaría la cuestión de a lo mejor es un estudio que lo que está buscando es precisamente si hay bots bueno esa sería otra cuestión o sea habría que hay que manejarlo hay que manejarlo como un elemento más en la investigación si se puede deslindar se deslinda si es pertinente deslindarlo se deslinda si no es pertinente porque en realidad es un estudio de influencia a lo mejor tampoco es tan pertinente porque los bots también andan ejerciendo influencia nos guste o no ahí está la liga de ah se la pasé a Jorge espera se la voy a ahora no te preocupes también Jorge nos puede hacer el favor de copiarla en Facebook y sí bueno esto que comentabas de los bots finalmente también son parte de la lógica de las redes tenemos otra pregunta de Ernesto Navarro López igual hecha a través de Facebook donde pregunta cuenta con algún diccionario para hacer análisis de sentimientos aplicable al español de México contamos con un análisis con un diccionario este aplicable al español no le podría decir aplicable al español de México si alguien cuenta con alguno lo podría compartir perfecto Luis Ángel Hurtado pregunta bueno primero hace un comentario excelente conferencia mi estimada doctora Sued mi pregunta es de las cuatro formas perspectivas de investigación bajo qué perspectiva entrará al estudio del impacto del uso de las redes sociodigitales depende digamos también de cómo de cómo se hiciera el estudio por el por digamos por el título que yo me imagino que es el impacto del uso uno se lo pregunta a los usuarios entonces pienso que serían estudios centrados en el usuario a lo mejor no son exactamente una etnografía digital como es lo que puse yo ahí porque a lo mejor el estudio de impacto lo hacemos como una encuesta y no es un estudio etnográfico pero sí sería un estudio centrado en el usuario Gracias Gaby y bueno le voy a dar la palabra ahora a José Luis López Aguirre que tiene también una pregunta adelante José Luis tu micrófono está desactivado José Luis ya está bueno nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos felicidades a Gabriela por la interesante exposición mi intervención va en el sentido de un comentario me parece ahora parece ser que se están reconstituyendo la cuestión metodológica apostamos por la experimentación por métodos más artesanales y que como comentas con herramientas que no son incluso nuestras pero me parece también que dentro de los métodos es necesaria o el trabajo interdisciplinario y ahí me gustaría conocer tu respuesta en el sentido de que nos acercamos a la ciencia de datos a la minería de texto al análisis del lenguaje natural con el apoyo de los lingüistas ahora que hablaban de las emociones con el apoyo de los psicólogos sociales para la generación de estos diccionarios que incluso ahí en paréntesis estoy trabajando con inteligencia artificial para analizar para analizar emociones particularmente en Twitter pero ¿crees que cada vez vayamos más hacia ese escenario interdisciplinario donde necesitemos las aportaciones de otras disciplinas para enfrentar estos fenómenos cada vez más complejos e incluso como dice algún colega resbaladizos gracias Sí, gracias por la pregunta desde ya desde ya pienso que el trabajo interdisciplinario en este caso es fundamental nos cuesta un poco lograrlo nos cuesta encontrar digamos personas interesadas en lograr un diálogo ¿no? porque muchas veces a veces pasa que digamos no hay intención de dialogar cada uno mantiene su propia epistemología vamos a decir y lo que cuesta mucho es encontrar una epistemología compartida y pienso que la interdisciplinariedad en el entendimiento de la cultura digital se complejiza cada vez más y pienso que la interdisciplinariedad es necesaria desde cualquiera de las cuatro puntas que yo antes mencioné porque por ejemplo si nosotros nos ubicáramos sin ningún tipo de herramienta digital en el vértice de las plataformas las plataformas tienen modelos de negocios complejísimos de entender que afectan directamente a los modos en que se construye la cultura digital entonces ahí la verdad es que necesitamos de alguna orientación tal vez más económica o que entienda de los de negocios que nos pueda ayudar a pensar esa interrelación entre comunicación y economía entonces en realidad en cualquiera de las en cualquiera de los cuatro vértices es necesaria la interdisciplinariedad muy bien le voy a dar la palabra ahora a enedina ortega que también ha levantado la manita adelante enedina por favor nada más que no te escuchamos perfecto primero un saludo muy afectuoso a Gaby felicidades a ustedes como organizadores por 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 este conversatorio tan necesario y tan importante para nosotros los los científicos sociales pues pues sí yo quiero este tomar desde lo que decía ahorita el colega y que los métodos digitales cada vez son más transdisciplinares es es yo creo que es el mayor aporte que que se está este haciendo entonces yo quisiera aportar a a este precisamente esta perspectiva transdisciplinar el enfoque de la antropología digital que desde el 2000 desde el 2000 2005 ha hecho grandes aportes precisamente a la comprensión de la vida online y la vida offline y precisamente trayendo temas tan importantes como tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la identidad con la participación y con todas estas elementos que tienen que ver con las mediaciones ha habido un aporte muy importante y un enfoque que se ha quedado en la etnografía digital de Christine Heinz de los primeros años en los 2000 pero Christine Heinz y todo el grupo que tiene que ver con SNI el grupo latinoamericano iberoamericano donde está Elisenda Ardebol Edgar Gómez Cruz inclusive tú Gladys este María Elena yo y este Ricaute Loica Loca pues se ha se ha desarrollado también y se ha hecho un enfoque más hacia la metodología mixta ¿qué significa esto? pues que estos ejes que efectivamente Gaby los ha planteado muy bien hay diálogos hay una interconexión y sobre todo la antropología digital habla de la materialidad que tiene que ver con a partir de dónde se van creando las mediaciones en relación a determinados cierto tipo de temas y cómo las plataformas configuran muchas veces la forma en cómo nos relacionamos las emociones que tenemos y los grupos que a su vez están en esas plataformas entonces de ahí la importancia de trabajar como dice bien Gaby en términos de la transdisciplinaridad y que tiene que también ver con ese otro tema muy importante que Gaby lo plantea que una etapa metodológica fundamental es la limpieza de los datos porque es la primera vez en la historia de las ciencias sociales que se hace una negociación y una construcción del dato es decir el dato no solo lo produce el usuario lo produce las plataformas y el grupo o las burbujas informativas entonces yo realmente he estado pensando en que ya los métodos métodos digitales incluyen diferentes tipos de perspectivas y también muchas etnografías que muchas veces la etnografía la cazan con lo que es la antropología pero no necesaria no necesariamente entonces yo ahí sí hay una contribución en términos de que no hay una etnografía virtual no hay una etnografía digital sino que hay una variedad de etnografías y hay una invitación a que vieran el aporte de la antropología digital también o sea que se agregara a lo de la sociología a lo de la sociología digital y por otro lado que tanto en estas perspectivas transdisciplinarias o en estas tensiones entre los diferentes métodos siempre hay una discusión epistemológica metodológica inclusive ontológica y también cada vez se tiende más hacia los diseños mixtos no solamente ver una 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 sola una sola una sola mirada y por otro lado en el estudio del whatsapp que es muy muy interesante lo que se hizo yo lo he estado avanzando el estudio este de inicial de whatsapp y lo que yo he visto es que en términos de rogers de redefiniendo lo que es el método yo redefiniría el uso del whatsapp dentro de una metodología de investigación participativa en donde a través de los diferentes canales de whatsapp en ciertas comunidades uno puede hacer intervención como si estuviera también en campo y obvio que también puede hacer trabajo mixto cara a cara entonces siguiendo un poco también lo que ustedes decían el reto de las metodologías actuales es precisamente la la invitación a la creatividad y a la exploración y y ahí sí creo que 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 ustedes como a mí o la o o las investigaciones tan creativas que ha hecho Gaby Sued pues nos ayudan a contribuir a contribuir al conocimiento de las metodologías que siento que a veces en México han estado olvidadas y que un reto es la documentación de lo que hacemos metodológicamente los trabajos que hacemos falta muchísima documentación sistematizada en los artículos o en las tesis que se presentan entonces yo creo que ahí hay una pérdida del conocimiento y del trabajo que se está haciendo actualmente y siempre estamos refiriendo temas bibliografía de otros lugares cuando aquí tenemos investigadores jóvenes como tú como Gabriela como como gente de la UAM de la ENA que están haciendo investigación y no aparece entonces es una invitación a que sumemos este tipo de conversatorios y sobre todo este pues a que a que se visibilice el trabajo que se está haciendo aquí en México gracias Doris Milda y Gaby un gran abrazo y felicidades por estos trabajos tan interesantes muchas gracias muchas gracias a ti por estar aquí muchas gracias Zenedina por este comentario muy ilustrador y pues sí al final necesitamos discutir mucho más sobre metodología particularmente en México tenemos otra pregunta de Malú Torres ella dice gracias por compartir sus conocimientos la pregunta es la siguiente las escuelas que cuentan con Facebook para variar su contenido ¿qué fuentes recomienda para alimentar su página con temas culturales sociales o científicos? ¿qué fuentes recomiendo para variar su página con temas culturales sociales o científicos? ok no sé si es el tema de la conferencia pero sí tengo mucho aprecio por el trabajo que están haciendo desde las humanidades digitales los repositorios institucionales para digitalizar su obra y su patrimonio y ponerlos a disposición de todos en la web está por ejemplo el caso del repositorio institucional de Mexicana que a una yo creo que unas 60 o 70 instituciones culturales mexicanas con su acervo está el acervo de la ENA está el acervo de hay archivos fotográficos con la historia de México que son increíbles y yo no estoy segura de que Mexicana tenga la difusión que se merece por ejemplo ese me parece que es un repositorio digno de ser distribuido en contenidos de Facebook las diferentes colecciones que se pueden armar desde Mexicana y revalorizar el patrimonio cultural digitalizado y el esfuerzo que están haciendo los repositorios bueno en Estados Unidos ni hablar las bibliotecas tienen unos repositorios de sus acervos históricos que son impresionantes y me parece que son todo un esfuerzo político también porque por ejemplo lo que es además construir estándares de interoperabilidad entre las diferentes colecciones patrimoniales ya eso es complicadísimo pero además me parece que es como un esfuerzo que es la reapropiación del espacio digital por parte de las instituciones culturales y no dejarles todo el trabajo a Google Art por ejemplo entonces realmente yo los invito a revalorizar ese excelente repositorio que tiene que es mexicana y que por ejemplo los argentinos no tenemos un repositorio como mexicana otro que tiene un repositorio muy interesante es el instituto de artes de Chicago el Chicago Art Institute que tiene miles de obras plásticas y que además son interactivas uno puede armar su propia colección puede transformar su propia obra de arte entonces ahí me parece que hay una recomendación interesante muchas gracias y tenemos tenemos una pregunta de Adolfo Herrera Zapata bueno él de entrada dice buenas tardes felicidades doctora Gaby muy interesante la presentación mi pregunta tiene que ver con la cultura algorítmica los algorítmicos técnicamente son instrucciones que permiten procesar y organizar información cómo se relacionan con la cultura podría ampliar sobre el tema bueno sí les voy a ampliar un poquito y el año que viene les amplio más cuando haya terminado mi investigación pero el punto de partida de lo que de lo que se llama digamos hay como diferentes maneras ¿no? hay quien dice que hay algoritmos que son culturales ¿por qué? porque reorganizan todo un conjunto de objetos que tienen una significación cultural entonces por ejemplo recomiendan libros recomiendan películas recomiendan series y eso sería como o reconocen obras de arte entonces como operan sobre una cantidad de objetos que son culturales serían algoritmos culturales pero están quienes piensan que la cultura está modelada por esos sistemas de recomendación o sea que hoy en día no hay cultura sino hay algoritmos que medien en su propia construcción con lo cual no sería la idea hablar de algoritmos que operan sobre los culturales sino que la idea sería la de hablar de culturas modeladas por algoritmos entonces serían culturas algorítmicas esa sería como la la cuestión la justificación y entonces ahí podríamos trabajar sobre todo lo que fuera un algoritmo como o ya sea como un sistema de recomendación o ya sea como un sistema de reconocimiento e interpretación de texto esa sería como una primera división que haría Gracias Gaby y le voy a dar la palabra ahora a Ileana Cruz Sánchez desde Querétaro que tiene también un comentario o pregunta o todos los anteriores adelante Ileana por favor Está silenciado Hola hola gracias pues primero muy interesante gracias Gaby porque me parece que es una muy buena mirada al orden de todos estos métodos entonces primero gracias y felicidades y tengo dos cosas por una parte una pregunta y por otra parte como aportar un poquito más a la pregunta de qué fuentes confiables y en ese sentido creo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un muy buen trabajo porque ha estado haciendo mucho trabajo para dar a conocer sus museos y han estado haciendo videos y un montón de cosas entonces también es muy interesante eso bueno ya cerrando ese paréntesis me interesaría saber qué publicaciones tienes en donde hayas trabajado con Goyantools porque soy realmente fan de esa educación dices con publicaciones tengo varias en el caso de los Booktube está hecho con Goyantools después a veces yo uso Goyantools pero no presento en forma de nube sino que presento por ejemplo en forma de tabla entonces por ejemplo las ciudades de Instagram si mal no recuerdo el recuento de palabras está hecho con Goyantools pero las frecuencias están presentadas como tabla porque a mí me servía para más la tabla que la nube para el análisis y luego tengo un artículo que está como recién sacado que lo sacó Pacat a principios de septiembre que se llama repertorio de técnicas digitales y ahí lo que hago es contar un poco qué es Goyantools y como meterlo como un poco darle un poco más de de aterrizaje técnico y ver qué otras personas han usado Goyantools en sus investigaciones digamos citar un poco en dónde se usó y hacer una especie de como más de descripción de la de la herramienta más que haberla usado yo pero sí es muy útil uso bastante perfecto muchas gracias por acá hay otra pregunta en facebook de Sonia García Uñate que dice ustedes compartan la grabación de esta conferencia en alguna parte bueno esa no es pregunta para Gaby pero pero sí la grabación de todas las conferencias se queda en el canal de la AMIC en youtube que en un momento más nos compartirá Jorge la liga porque pues sí hay materiales muy muy interesantes para consultar después y hay otra pregunta un comentario una pregunta comentario de José Luis López Aguirre que dice fenómenos como burbujas de filtro y cámaras de eco se ubicarían como culturas algorítmicas sí sí creo que sí entrarían dentro como del repertorio para estudiar culturas algorítmicas una sería las burbujas de filtro y sí seguramente que también las cámaras de eco sí perfecto pues con esto terminamos entonces y cedo ahora la palabra a Jorge Hidalgo actual presidente de la MIC la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación agradezco por supuesto la invitación a moderar este webinar de Gaby Sued y pues adelante Jorge muchísimas gracias Doris ha sido un honor escuchar a Gaby escucharte a ti poder dialogar con nuestros colegas investigadores en este tema tan interesante y que ha desatado como ven pues una serie de inquietudes y seguramente desafíos también para nosotros como asociación para ver cómo podemos ir incorporando pues todas estas reflexiones pero también todos estos trabajos metodológicos epistemológicos al interior de nuestros grupos de investigación porque no es propio únicamente de quienes están trabajando temas de internet social información y nuevos medios sino hoy prácticamente es tema transversal a todos nuestros grupos de investigación entonces seguramente tendremos colegas que estarán haciendo estudios sobre culturas juveniles medios participativos medios alternativos que estarán recurriendo a todas estas herramientas y les será bastante útil poder escuchar nuevamente tu webinar nosotros te agradecemos muchísimo Gaby por todo este tiempo este esfuerzo sabemos los tiempos como están también ajustados hoy al interior de nuestras instituciones de sus familias y de sus actividades cotidianas y por ello con más razón pues agradecemos el espacio que le puedan dedicar a la MIG para compartir de manera generosa siempre y yo quisiera cerrar como decíamos este webinar compartiendo este reconocimiento en primera instancia para Gaby por su valiosa participación impartiendo esta videoconferencia métodos digitales para el estudio de plataformas sociales actualizaciones casos críticas interrogantes muchísimas gracias doctora Gabriela Elisa Sued Almeiro por haber estado el día de hoy con nosotros espero pronto poderlo otorgar de manera física también este reconocimiento ojalá que sí muchas gracias no gracias a ustedes para mí ha sido un momento muy importante muchísimas gracias Gaby y también pues obviamente agradecerle a la doctora Doris Milda Flores Márquez siempre por su valioso colaboración no solamente como decíamos llevando la moderación sino también articulando de manera inteligente todo lo que está ocurriendo al interior de nuestros distintos espacios lo que estaba pasando en Facebook lo que estaba pasando dentro de nuestro Zoom y los chats internos que teníamos también para compartir información siempre esta actividad multitasking de nuestra querida Doris se agradece Doris muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy al contrario como dije hace un ratito agradezco mucho la invitación y pues por acá seguimos y bueno pues vamos a aprovechar también antes de cerrar este nuestro webinar para invitarlos a seguir la próxima semana con la doctora Gaby de la Peña Astorga hoy estamos muy este dando los espacios a las Gaby's exactamente y bueno pues nos vamos a ir precisamente hasta Saltillo para poder hablar sobre perder los espacios públicos urbanos el impacto sobre las posibilidades de una comunicación social y ciudadana les vamos a agradecer que nos puedan acompañar también como decíamos la próxima semana para hablar sobre esto comunicación en los espacios públicos va a ser también un gusto poderlos escuchar poder dialogar con todos ustedes y ha sido también pues para un servidor en representación de nuestro comité ejecutivo pues acompañarles el día de hoy y agradecerles a todos su participación tanto en el Facebook Live como en el chat de este conversatorio que tuvimos el día de hoy muchísimas gracias que tengan una excelente tarde muchas gracias hasta pronto colegas hasta pronto buenas noches a todas y todos gracias Doris buenas noches gracias Gaby gracias bye bye ¡Gracias!